El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, hizo el lanzamiento de la iniciativa Árboles para el Salvador en el sector de los almendros del complejo Los Cóbanos. Es un honor dar inicio a nuestro quinto año de la campaña de reforestación más grande de nuestro país Árboles para el Salvador 2024, un pulmón para el futuro, expresó. La iniciativa nació como una manera de mitigar los efectos de los incendios forestales en las áreas naturales protegidas. En los últimos años se ha logrado la reforestación de más de 5.800 hectáreas. Bajo diversas modalidades. Este año, la campaña se enmarca en las actividades del proyecto de restauración de ecosistemas y paisajes críticos con enfoque de reducción de los impactos a los ecosistemas de El Salvador 2024. Este proyecto está destinado a producir un millón de plantas, priorizando especies frutales y forestales nativas, para acciones de restauración, reforestación y recuperación de funciones ecosistémicas, incluyendo áreas de recarga hídrica, explicó. Según López, estas acciones apoyan el manejo y conservación de la biodiversidad, adaptación al cambio climático y cumplen con todos los compromisos internacionales y convenios suscritos por El Salvador. Es un honor dar inicio a nuestro quinto año de la campaña de reforestación más grande de El Salvador, árboles para El Salvador, un pulmón para el futuro. La reforestación para nosotros representa una fase fundamental para la mitigación y adaptación al cambio climático y por eso es que trabajamos de forma permanente con esta campaña. En un inicio de esta iniciativa surgió como una manera de mitigar los efectos de los incendios forestales en nuestras áreas protegidas. Pero ahora, viendo todo lo que se ha hecho, hemos trabajado ininterrumpidamente todos estos años, totalizando la producción de 3.400.000 plantas entre especies forestales, frutales y de usos diversos. Estas plantas han sido entregadas a usuarios, organizaciones y han sido también sembradas por el Ministerio del Medio Ambiente y han contribuido a la reforestación de más de 5.800 hectáreas de tierra, bajo diversas modalidades. Este año, Árboles para El Salvador se enmarca en las actividades del proyecto de restauración de ecosistemas y paisajes críticos con enfoque de reducción de los impactos a los ecosistemas en El Salvador. Este proyecto, en este año, está destinado a producir un millón de plantas, priorizando especies frutales y forestales nativas, para las acciones de restauración, reforestación y recuperación de funciones ecosistémicas, incluyendo las de las áreas de recarga hídrica. Estas acciones apoyan el manejo y conservación de la biodiversidad, adaptación al cambio climático y cumplen con todos los compromisos internacionales y convenios suscritos por nuestra nación. En El Salvador existen un aproximado de 1.300 especies arbóreas, con un 78% de especies nativas y un 22% de especies que han sido introducidas, existiendo un enorme potencial para la conservación y la identificación de especies promisorias para una diversidad de usos y beneficios. Desde el Ministerio del Medio Ambiente hemos logrado la producción de plantas y reforestación y voy a mencionar algunos de los logros hasta este momento. Montaje y manejo de 34 viveros permanentes, junto con las organizaciones aliadas. La producción de más de 750.000 plantas a la fecha, se han trabajado 116 especies forestales, 62 especies frutales y 65 de otros usos, incluidas las de uso medicinal, ornamental, aromática, que en su mayoría son especies nativas. Hemos identificado y recolectado los materiales de propagación en 10 fuentes semilleras catalogadas técnicamente. Manejamos centros de acopio temporales de semillas y apoyo al Banco Nacional de Semillas Forestales. Se trabaja con especies específicas que son nativas y de mucho interés, como las maderas preciosas, la albergia, cedrela, coníferas, frutales, forestales, ornamentales y de usos diversos. Ya contamos con miles de usuarios involucrados y atendidos por este proyecto. Esto incluyen agricultores, propietarios de fincas, asociaciones comunales, puntas de agua, dependencias estatales diversas y sobresalen un aproximado de 60 entidades del Sistema Nacional de Medio Ambiente, SINAMA, que participan activamente en esta reforestación. Este año, en conjunto con el Ministerio de Educación, vamos a iniciar Árboles para El Salvador, Escuelas Plantando Vida, una fase de reforestación, pero con el eje de educación ambiental hacia una acción ambiental con el objetivo de reforestar el corredor seco en la zona oriental del país. Esto lo haremos en conjunto con todos los centros escolares de la zona y la ayuda de todos los alumnos, dándole prioridad a los de primera infancia. Es importante también destacar que nuestra campaña también incluye la reforestación de ecosistemas de manglar, algo que nunca se había hecho. El manglar brinda refugio a una gran cantidad de especies marinas y terrestres que desempeñan un papel crucial en la protección contra inundaciones. Hemos producido más de un millón de plantas de manglar, incluyendo mangle rojo, risófora mangle, reforestando casi 50 hectáreas en la Bahía de Quilisco y Estéreo de Valquepeque y 12 hectáreas en la Barra de Santiago en los últimos tres años. Al restaurar y conservar los manglares, fortalecemos la resiliencia de nuestras comunidades frente al cambio climático y aseguramos la provisión continua de servicios ecosistémicos esenciales. Para finalizar, quiero extender una invitación a todas las empresas privadas, voluntarios, municipalidades y a toda la población de nuestro país a que se unan a esta noble causa. Adquieran sus plantas a través de las páginas oficiales del Ministerio del Medio Ambiente, ahí podrán encontrar toda la información necesaria para realizar sus pedidos. También pueden hacer sus solicitudes de forma física a través de la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente. Cada árbol que plantamos hoy es una semilla de esperanza para el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.